Le pido ser el amable conducto para transmitir al primer mandatario un saludo de todos los poblanos, así como nuestro compromiso de trabajar coordinadamente con su gobierno, reconociendo su liderazgo y teniendo como objetivo la transformación y el progreso de Puebla y de México. Saludo a los diputados al Congreso del Estado. Asimismo, doy la bienvenida a los miembros del Poder Judicial Estatal y Federal. Agradezco la presencia de los integrantes del Instituto Electoral de gran visión y de largo alcance, un proyecto que le devolviera a Puebla el lugar que le corresponde entre los estados del país y ante el mundo. A dos años del inicio de mi gobierno hemos refrendado nuestro orgullo de ser poblanos y ha quedado plenamente acreditado que podemos lograr resultados extraordinarios cuando trabajamos juntos alrededor de un objetivo común. Este objetivo es la transformación de Puebla, 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo. Acompañados por el Presidente de la República, presenciamos un gran desfile cívico-militar, la recreación de la batalla de Puebla y el espectáculo de calidad internacional Puebla, Orgullo de México, que logró un impacto de 60 millones de telespectadores. Como parte de las actividades conmemorativas… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!